Pero déjame seguir en febrero, que tuve que trabajar todo el mes, pero por lo menos era... Es que Santiago estaba mucho más agradable, es que sí. Vamos a cambiar de tema. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar también de una... No solo el tema de la semana, sino de los últimos meses, porque han habido varias alistas y varias novedades con respecto al caso de Más Vida. Empresas Más Vida, la ISAPRE, las clínicas, ayer por ejemplo, Punta Extraordinaria de Accionistas, que más bien fue informativa, oferentes para poder entrar a la propiedad o comprar activos de este holding de salud. Y por sobre todo, quizás lo más importante, ¿qué pasa con los afiliados? Son 500.000 afiliados que de hecho no van a poder desafiliarse hasta el 31 de marzo, una de las medidas que tomó la superintendencia. Esta especie de corralito que le hicieron. Claro. Vamos a estar hablando de ese tema, ya estamos con Héctor Sánchez, del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Héctor, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muchas gracias. Quizás podemos analizar más en profundidad, pero la primera pregunta, y quizás la que están muy atentos todos, es eso. ¿Qué pasa con los afiliados? En 30 días no se pueden salir, no pueden entrar. Entonces, hay un escenario de incertidumbre ahí. Yo creo que es una medida que toma el superintendente, producto de esta preintervención, con el objeto de congelar la situación y evitar que se deteriore. Es una medida que en la larga favorece a los propios afiliados. Porque miren lo que pasaría. Si se dejara libre en este periodo que la gente entrara y saliera, primero no va a entrar nadie. Claro. En enero y febrero, solo como antecedente, 15.000 se desafiliaron. Por eso digo. Entonces, a continuación, a medida que se ha ido deteriorando la situación, se dirige una cantidad muy importante de afiliados. ¿Quiénes se van? Se van aquellas personas que se pueden cambiar de ISAPRE. Es decir, todas aquellas personas que están sanas. ¿Quiénes se van quedando? Aquellas personas que son de mayor costo, que son los que tienen crónicas, que tienen persistencia. Con lo cual, la situación financiera del ISAPRE se deteriora sustancialmente. Con lo cual, el riesgo de que posteriormente las reservas, las garantías que tiene el ISAPRE para cubrir los gastos de estas personas, hasta el instante en que se resuelve el problema, serían absolutamente insuficientes. Entonces, más que incertidumbre, yo creo que le entrega certidumbre a la gente. Lo que ha sucedido es que no se ha informado bien. No se le ha informado a la gente que esto va en directo beneficio ya de ellos al tener esta situación. ¿Tiene informado bien ahí la superintendencia? La superintendencia. Dicho eso, yo creo que a continuación es importante establecer de que no más allá de los 30 días, porque aquí el tiempo corre muchísimo más rápido, ¿no es cierto?, para la situación de esta empresa, ya que los tiempos normales. Con lo cual, desde esa perspectiva, la superintendencia y los dueños de la ISAPRE tienen rápidamente que resolver el problema en los próximos días. Porque si no, cierta incertidumbre sigue. Estados financieros poco confiables. Investigación del Ministerio Público. Investigación del Ministerio Público. Una pre-intervención de la superintendencia. Una posible intervención de la superintendencia. Propuestas de posibles compradores que posteriormente se han arrepentido. Y el arrepentimiento ha venido justamente a partir, ¿no es cierto?, de la incertidumbre de los estados financieros. Entonces, por ejemplo, frente a esta situación, ¿no es cierto?, hoy día nos encontramos frente al hecho de que hay un oferente que está ofreciendo comprar la cartera, ya, y a continuación hacer otras transacciones con el objeto de mantener vivas las clínicas. Ya tengo un segundo ahí. Este es el ofrecimiento que se ha conocido por parte de Nexus Partners, que de hecho estuvo en Canal 24 Hora entregando más detalles. ¿Obsorbería la cartera? ¿Pasaría a Óptima? Así es. ¿Cómo ve usted que se podría desarrollar eso? Porque ayer en la Junta Extraordinaria fue informativa, hubo una gran pelea con el director y los socios, que son los médicos. Y finalmente, de hecho, se desestimó de alguna manera la nueva llegada de Southern Cross. Es decir, la única que estaría corriendo, al parecer, hay que ver qué pasa, es la de Nexus. ¿Cómo se podría dar eso? ¿Cuáles son los beneficios y garantías que podrían tener nuevas clínicas? Lo que se ha informado a través de la prensa, Nexus lo que estaría haciendo es, primero, comprar la cartera. Y comprar la cartera no con recursos frescos, sino que básicamente entregando un 25% de la propiedad de la nueva ISAPRE que aparezca a partir de Óptima. Esa sería la primera cosa. Lo segundo, ellos sostienen que entregarían financiamiento con el objeto de mantener absolutamente operativa las clínicas y, por otro lado, evitar que quiebre el ISAPRE. De tal manera de que ellos puedan, ¿no es cierto?, operar a través de la infraestructura del ISAPRE. Y puedan, en definitiva, poder atender a estos 500.000 afiliados, porque Óptima atiende hoy día a 20.000. Entonces, pasar a 520.000 tiene que tener oficinas a lo largo de todo el país, tiene que tener empleados, tiene que tener, ¿no es cierto?, gente que los atienda a todos con el objeto de dar un buen servicio en las próximas semanas. Y para eso necesita la infraestructura del ISAPRE, con lo cual no puede permitir que el ISAPRE quiebre en un periodo muy corto. Ellos han dicho que, por ejemplo, los planes de salud no van a subir. Claro, esas son dudas. No, 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 pueden. Si los planes no van a subir, si es que se garantiza el mismo nivel de servicio, si es que aquellos que tienen preexistencia también van a estar dentro de esta cartera. Pero son dudas que han surgido de la gente. Si se compra la cartera de ISAPRE, se tiene que comprar en el estado en que esto se encuentra. Eso está por ley. Es decir, por ley. Compra todos los contratos. Y compra todos los contratos en nivel de cobertura que cada afiliado tiene y a continuación en el precio que cada uno de ellos está pagando. Con lo cual, en estricto rigor, el comprador tiene que hacerse cargo de toda la cartera. Con preexistencia, sin preexistencia, con tercera edad, con niños, con jóvenes, con adultos. Ese es como el primer elemento. Y el segundo elemento, todas las otras negociaciones que se hagan con el objeto de mantener funcionando la ISAPRE y mantener funcionando las clínicas, que es lo más importante, con el objeto de que en definitiva puedan darle servicio a estas personas. Esto, fundamentalmente, es un complemento a lo anterior. Y esto, fundamentalmente, se me ocurre que los compradores lo que han hecho, o los posibles compradores, lo que han planteado al comprar la cartera con acciones, digamos, de una nueva empresa, es que los recursos frescos lo están dejando para mantener operativo la ISAPRE y la clínica. Esto, ojo, esto no resuelve el problema de más vida. El problema de más vida va a continuar como más vida, ya sin la cartera de afiliados. Y en algún minuto se va a tener que resolver de alguna manera. Por lo tanto, desde esa perspectiva, creo que es importante también tener presente que la solución que actualmente se está buscando es fundamentalmente para resolver el problema de los afiliados. Y, como tienen que mantener infraestructura funcionando, también se resuelve el problema de muchos trabajadores. Esa es la parte positiva de esta propuesta. Sin embargo, hay un elemento. Y hay un elemento que hoy día estamos frente a la siguiente situación. Estamos en la situación en la cual hay un oferente. Hay una junta, entiendo que es el próximo martes 7, que es justamente el día en que vence el plazo que la superintendencia le da a la ISAPRE para plantear una solución definitiva. Plan de garantía. Plan de garantía. Y esta situación definitiva es muy difícil que se plantee el mismo martes 7. Con lo cual yo veo casi imposible que la ISAPRE no se haya intervenido. Es decir, usted ve que la próxima semana ya la superintendencia interveniría totalmente. Es lo que yo creo. O sea, se me ocurre que es muy difícil. Claro, porque la intervención parcial parte, y lo dijo el superintendente, porque no fueron entregados a los estados contables. Y esto se suma a la investigación del Ministerio Público. Ya hay una situación anómala que da la atribución para poder intervenirla totalmente. Que son estados financieros falseados. Entonces, desde esa perspectiva, el martes nos vamos a encontrar frente a la siguiente situación. Supongamos que la Asamblea de Accionistas acepta, ¿no es cierto?, que Nexus compre. Eso se va a traducir en una promesa de compra-venta. En el mejor de los casos. ¿Es un proceso de due diligence después? Posteriormente tiene que haber un due diligence. No, pero supongamos que no lo hubiera, porque está comprando la cartera. Entonces, como está comprando la cartera... Pero no tiene que haber due diligence, de hecho lo confirmaron. Está comprando la cartera. Como está comprando la cartera, ¿no es cierto?, en definitiva, lo que va a hacer es que va a firmar una promesa de compra-venta. No puede comprar la cartera inmediatamente. Y a continuación, hay una pre-intervención. Por lo tanto, los funcionarios de la superintendencia, que están hoy día en la ISAPRE, tienen de alguna manera que sancionar que esa situación esté correcta. Y esto, a su vez, la superintendencia tiene que sancionarlo. Con lo cual, yo veo casi imposible que, en definitiva, hoy se pueda cerrar una operación sin que la superintendencia participe activamente. Y la forma más sana en que la superintendencia participe activamente es que, definitivamente, la intervenga. Claro. En ese punto sería algo... Y eso facilitaría, incluso facilitaría las negociaciones. ¿Y qué puede pasar con esa intervención dentro de toda esta discusión, Héctor? Y lo veo desde el punto de vista de las 84 sociedades médicas. Es decir, los médicos. Siempre habló de ISAPRE más bien... ISAPRE de médicos. ISAPRE de médicos. Aquí parece que... Y ayer, una pelea bien intensa con el directorio, que de hecho se pidió revocar hasta la próxima junta. Sí. Ahora, yo creo que ahí, en el caso de las 84 sociedades médicas, para efectos prácticos, ellos son los dueños. Ellos son como cualquier accionista de cualquier empresa. Por lo tanto, la única característica diferente es que son médicos. Pero eso nos los hace ser diferentes a todos nosotros. No están por sobre, digamos, los accionistas. No están por sobre lo que define. Y lo que sí queda claro es que los accionistas pierden todo el patrimonio que, en definitiva, tenían. Esa situación sí que va a ser clara. Por lo tanto, ellos, en cuanto accionistas, ¿no es cierto?, están complicados. En cuanto beneficiarios de un plan de salud, no estarían perjudicados porque el plan de salud de los médicos entraría dentro de la cartera y sería traspasado a una empresa. Pero todo esto en el escenario de que esta transacción llegue a buen término. Han habido dos situaciones previas que han estado en una etapa parecida a esta y que no han llegado a buen término. Por eso que yo sostengo de que, si yo quisiera tener mayor tranquilidad de que a los afiliados se les va a proteger, porque es en el fondo... Eso es lo más importante. Eso es lo más importante, que se les va a proteger. Y fundamentalmente se les va a proteger a ese 30% que no va a ser aceptado por OTISAPRE, salvo que sea a través de una situación como la que estamos definiendo, de una venta de cartera. Yo creo que tiene que participar, a mi juicio, la superintendencia activamente porque va a dar, ¿no es cierto?, tendría que ser la persona que tiene que dar fe pública respecto de que las cosas se están haciendo bien y que las cosas se están haciendo correctamente. Entonces creo que ese es el tema que a mi juicio viene a continuación. Ese es el paso que sigue. Eso se me ocurre. Quedar y ver qué pasa el 7. Héctor Sánchez, del Instituto de Salud Pública de la UNAB. Muchas gracias por venir este sábado. Gracias Héctor. Buenos días. Buenas tardes ya. Buenas tardes. Vamos a hacer una pausa en esta tarde, día sábado. Volvemos con más Semana 24.